Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Bienvenidos a Gaslight con la conducción de María de Zico Gaslight, un programa en donde el espejo y el reflejo de su propia historia Se transforman en luz, en faro, en guía En esa mano fuerte y tendida que se hizo esperar Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Gaslight, una noche más Aquí estamos para compartir y seguir difundiendo sobre este trastorno, sobre psicopatía, sobre el gaslighting Y esto que tenemos todos los que alguna vez fuimos víctimas y hoy somos supervivientes del abuso psicopático o abuso narcisista También llamado narcisismo patológico De querer concientizar y despertar a tantas personas que están pasando por este proceso Por esta violencia perversa oculta en una seducción Y creo que a todos nos pasa lo mismo, es como que tenemos una necesidad de hacer saber al resto de la población que nunca lo padeció De qué se trata este abuso Que todos quienes lo hemos padecido nos dedicamos en cierta forma a esto, ¿no? Para tratar de que el otro pueda salvarse De que el otro no tenga que vivir el calvario Vivir en esa prisión y en ese sometimiento al que fuimos inducidos por un psicópata O un perverso narcisista Y a veces está tan errado el tema de decir Por qué o qué es la violencia O por qué una persona cae en sus redes O asociar siempre a la violencia con algo brusco Con golpes o con gritos O con algo que a mí me demuestre Que una persona está violentando a otra Y nada más lejos de decirles Que esta violencia es silenciosa Y es perversa Porque las personas que caemos O que somos atrapadas por estos perversos narcisistas Somos engañadas Y ahí ya está su perversidad Porque nos seducen para matarnos literalmente Pero es una seducción Y es algo como que nosotros nunca imaginamos tener frente a nosotros Los seres tan parecen tan especiales de otro planeta Y sí, son seres muy distintos Pero lejos de imaginar que estamos frente a un perverso Porque las personas que somos empáticas Que somos buenas de alma Que somos solidarias Que somos nobles Jamás podemos imaginar semejante perversión Jamás podemos imaginar que ese ser No es nada de lo que nos dice ser De que ese ser es un perverso Que nos engaña Para poder captarnos Seguramente a través de la compasión De esto de presentarse como víctima de sus víctimas De decir que fueron niños o niñas sufridos De victimizarse ante nosotros De generar esa lástima Y como nosotros somos seres compasivos Vamos a querer sanar las heridas Esas falsas heridas de un perverso narcisista Son seres totalmente amorales Es el mal en persona Y se los puede llamar persona Porque en realidad lo único que hacen es respirar Igual a nosotros Pero son seres que realmente Miserables Que realmente no valen la pena llamarse persona Son seres miserables Esa palabra me quedó muy grabada Porque después de haber terminado la relación Con el psicópata Y haberle dado todo Mi vida entera Hasta la última gota de sangre El perverso narcisista Dijo que yo era un ser miserable Bueno, claro Se miraba en el espejo Y no se atrevía a decir Lo que realmente era él Ellos son seres miserables Nada mejor calificativo Para describir a estos seres amorales Este programa Ustedes saben que yo lo brindo Desde la Asociación Civil Chai Maté contra la Violencia De género como una herramienta más Para que ustedes puedan llamar Contar sus historias Y ser de alguna manera El reflejo tal vez De otras tantas miles De historias Y de personas que pasan Y que están sufriendo Esta violencia Hombres y mujeres Porque los perversos No distinguen género Si bien Es un trastorno Que Como cualquier otra enfermedad Tiene un porcentaje Una prevalencia Esto no es una enfermedad Pero me refiero Que cualquier enfermedad Tiene prevalencia Más por un sexo Que por otro Eso es normal Y lo digo ya En mi formación médica Bueno, este trastorno Tiene una mayor prevalencia En los hombres Pero también hay mujeres Y hoy vamos a tener Un testimonio Que realmente Hiela la sangre Para quien No conoce De lo que estamos hablando ¿No? De la psicopatía Entonces Por eso decía Al principio Que todos los Los supervivientes De psicópatas Tenemos esta necesidad De escribir un libro De contarle Al mundo De gritarle Al mundo Para tratar De salvar De salvarlos Y ojalá Pudiéramos hacerlo Pero yo creo Que la sociedad No está preparada Para esto Para escuchar Para prevenir Lo veo a diario Inclusive Con lo que estamos viviendo Con esta otra pandemia Del coronavirus Y digo otra Porque el abuso psicopático Es una pandemia Pero Digo también Que el ser humano No está preparado Porque quien No lo padeció No solo No entiende Sino que no quiere Ni siquiera Escuchar esto Porque parece Que Es tan ficcionada La historia real Que vivimos Que parece Que exageráramos Que algo así Nunca hubiésemos Podido vivir Entonces La sociedad Descree Pero Nuestro trabajo Es seguir insistiendo En esto En que alguien Nos va a escuchar Y seguramente Sea alguien Que está por despertar Porque esto es un trabajo Que pasa En forma individual No es alguien Que yo puedo decirle Mira Vos estás siendo víctima De abuso psicopático Quiero que salgas De esa relación Imposible Quien se tiene que dar cuenta Es la propia víctima Y quien se da cuenta Es la propia víctima Si logra salvar su vida En el mejor de los casos Después de quedar agonizando Enfermo Seguramente O enferma Porque recuerden Que esta violencia Silenciosa Se manifiesta Físicamente A través de la enfermedad Entonces cuando dicen ¿Cómo probás Este abuso? ¿Cómo probás Esta violencia Ante la justicia? Bueno Hay una sola forma De probarlo Y es la enfermedad Porque la víctima En una relación psicopática En el mejor De los casos Enferma También se suicida Y esto es el triunfo Del perverso narcisista ¿No? El suicidio de la víctima Dejar que se muera sola Activan Ese gen Digo Esa pulsión de muerte Que todos tenemos Desarman A un ser íntegro Lo destruyen Pero Primero Obviamente Lo asesinaron Psíquicamente ¿No? Con esto del gaslighting El lavado de cerebro Y una vez Que nos asesinan Psíquicamente Como digo siempre Y no me voy a cansar De repetirlo La víctima ya murió Después solo Resta Dejar de respirar Y eso puede ser Lo más agónico Que se imaginen Puede llevar toda una vida Años Una luz Agonizando Pero ya la mataron La pueden haber matado Desde niña Con un padre narcisista La pueden haber matado En la etapa escolar En el colegio Algún compañero Un jefe Un maestro Un director Un religioso Digamos Un sacerdote Están en todos los ámbitos Y también lo puede matar Una pareja Narcisista Y esto es lo más frecuente Que uno ve Y no tiene que ver Con la debilidad De la persona Sino con la vulnerabilidad Que todos tenemos Una parte vulnerable A todos nos han pasado algo Que nos hace vulnerables Por más fuertes que seamos Por más independientes Inteligentes Justamente Ellos tratan de buscar Estos seres Esas heroínas O estos héroes Que ellos no pueden ser Y que admiran Porque nos admiran Por eso nos eligen Nos admiran Y nos envidian Entonces nos quieren destruir Por un rato O una vida O el tiempo Que lleve esa relación Se apropian De nuestra propia esencia Y tratan de ser Lo que no son Copiándonos Esto de alma gemela ¿No? Parecen que son Iguales a nosotros En realidad Nos imitan Nosotros creemos En ellos Y en realidad Nosotros vemos En ellos Algo hermoso Al principio Que no es más Que en nuestro propio reflejo Algo que quizás Nosotros mismos No hemos podido Descubrir en nosotros Nosotros no creemos Que somos Tan bellas personas Que tenemos Una esencia Tan linda Tan noble Que no necesitamos Que otro Venga a suplir Ninguna carencia Que somos seres De luz Que brillamos Que tenemos Luz propia A veces nosotros No creemos En nosotros mismos Y de eso Se aprovechan Estas lacras Así que Hoy vamos a hablar Un poco Más que nada De Con un testimonio Con un testimonio Que a mí Me honra Tenerlo en el programa Y que en el próximo Broque Ya Vamos a ir Un pequeño corte Porque ya lo quiero Presentar Y que nos cuente Este superviviente Del abuso Psicopático Que hoy vamos a tener Con nosotros Porque qué mejor Que un testimonio Para que alguien Seguramente Se vea reflejado En esa historia Que hoy nos va a contar Hacemos un pequeño corte Para acomodarnos Y ya presentar A nuestro invitado Del día de hoy Ya llega Historias compartidas Porque no a todas Nos pasan las mismas cosas Pero cuando el abuso Emocional Se nos hace carne Nos obliga a presentir Y sentir el mismo dolor Por eso No dudes en escribirme Soy yo La que necesita escucharte Somos Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Bueno, ya estamos aquí de vuelta y lo voy a presentar. Él forma parte de una asociación que tuve el honor de conocer y que para mí somos familias, como digo, porque estamos unidos por una misma causa. Él es miembro del equipo internacional de Red Paros y a ellos debo mi agradecimiento y mi trabajo en conjunto. Saben que cuentan conmigo para seguir en esta lucha de concientización, más que nada, ya no lo llamo una lucha, en esto de poder despertar a personas que estén pasando por relaciones psicopáticas. Y hoy tenemos el testimonio de Ramiro Simón. Él es escritor, es guionista, es director de cine, televisión. Una gran persona, un gran ser humano. Eso está de más decirlo, porque si fue víctima de psicópata, se sabe de qué es todo eso y mucho más. Así que lo voy a presentar, si ya lo tengo ahí, quiero verlo. Ramiro Simón con nosotros esta noche. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si me escuchan. Ay, no te veo. ¿Qué pasó, Ramiro? Que no te pude sacar al aire. No, es que no se activa la cámara, no me encuentran por Skype, no sabemos por qué. Hasta hace un ratito estaba andando todo y de repente como que se tirló todo. Ay, qué lástima, qué lástima. Bueno, te debo otra visita. Nos debemos otra. Nos vamos a ver, no te preocupes. Ya lo haremos de nuevo. Sí, no hay problema cuando... Es una lástima realmente porque quería que también te conozcan. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible, aunque sea por teléfono. Y bueno, nada, primero agradecerte que estés aquí en el programa. Antes que nada, eso, bienvenido a Gaslight. Y que nos cuentes un poco, por supuesto, de esa odisea que te tocó vivir, sin entrar en demasiados detalles. Pero digo, ¿cómo fue que caíste en manos de una verdadera sanarquísica? Bueno, primero te quiero agradecer porque estuve escuchando todas tus palabras antes de que me presentes. Y qué paz escuchar hablar a alguien con tanta claridad y también, nada, espectacular. Muy clara, me encantó. Así que te lo agradezco porque es como que a uno le da mucha paz. Es como que llegan a... Como si uno llegara a pequeños pedacitos de paz, ¿no? Cuando se encuentra con gente que sabe del tema y lo explica tan bien. Gracias. No, un honor. El honor es mío. Y bueno, ¿qué es lo que me pasó? Bueno, soy Ramiro Simón. No me gusta autotitularme como superviviente, por más que sea un superviviente. Sos un superviviente. Claro, es sobrevivido, pero bueno, después ya como que lo dejo a un costado. Digo, bueno, soy Ramiro o el negro, como dicen mis amigos. Pero sí, soy un superviviente. Y bueno, se me presentó en mi vida una mujer con características aparentemente muy angelicales. Me ofreció trabajar para una productora número uno de acá, de Argentina, que hace muchas series para adolescentes y niños. Y con esa excusa, para hacerlo un poco resumido, después vos mirás preguntando bien cada cosa que quieras saber. Sí, tranquilo. Bueno, con esa excusa, bueno, digamos, nos enamoramos, entre comillas, porque bueno, los psicópatas no nos enamoran. En muy poco tiempo me estuvo viviendo en su casa, ya había dominado mis redes, mi Facebook, había logrado cambiar mi línea de teléfono. Luego, bueno, con esta excusa de que escriba un guión para esta productora que quería volver a la televisión luego de dos años de no estar en ella. Bueno, finalmente yo escribí ese nuevo guión llamado La Arca de Noel. Pero bueno, todo quedó en la nada, al final no querían, por un montón de estrategias que aplicó la psicópata dijo que no querían el guión y que nos teníamos que escapar prontamente porque el ex marido, supuestamente un militar armado, nos quería matar. Ella salió en los medios, lo denunció, convenció a la prensa, convenció a los jueces, le dieron un botón antipánico. Obviamente me convenció a mí, ¿no? Con todo eso que hacía, cómo pensar, aparte yo estaba enamorado, que todo eso podía llegar a ser mentira. Aquel guión que entregamos a esta productora, supuestamente, porque todo esto lo arreglaba ella, ¿no? Todo esto lo arreglaba ella por su cuenta. Yo nunca había tenido contacto con la productora. Ella decía, armaba todas las reuniones y iba ella sola. Pero bueno, todo eso quedó en la nada porque tuvimos que empezar a escapar porque su marido, supuestamente un psicópata, nos quería matar. De esta manera me tuvo, durante muchos meses, yendo de una provincia a la otra, de un campo al otro, escondiéndonos fines de semana. Bueno, cortaba la luz de la casa, hacía un montón de pantomimas para hacer parecer que estaba queriendo entrar. Y finalmente me llevó a vivir a... Si en algo estoy mezclo o no se entiende, vos pregúntame, ¿eh? Porque puede... No, tranquilo, Ramiro. Yo te entiendo más que nadie, pero sos muy claro. Voy a hablar, hablando así que tranquilo. Bueno, entonces finalmente, bueno, nada, el guión que habíamos entregado supuestamente nos lo querían comprar. Yo dije que no porque, nada, no era el trato. El trato era que íbamos a ser los guionistas y iba a estar nuestro nombre ahí. Aparte es amoral. Pero bueno, eso quedó en la nada porque nos la pasábamos escapando de un lado para el otro. Lo importante era la vida. Ella le agarraban convulsiones, se tiraba al piso. Luego supuestamente se enfermó de cáncer. Y así yo estaba desesperado, he hecho un trapo. Primero me llevó a mil kilómetros a la ciudad de Chilecito, en medio de la montaña. Luego de ahí terminé en Córdoba. Me hizo perder mi trabajo en la legislatura porteña. Yo trabajaba con Pino Solanas. También hace a poco había ganado un premio. Había hecho un cortometraje de chicos en la calle. Quien lo quiera ver está en YouTube. Se llama Calabazos en la vereda. Y bueno, terminé en Córdoba limpiando autos en la calle, comiendo de la basura, comiendo de lo que tiran las verdulerías, comiendo de lo que me regalaban las panaderías. Sí tenía una casa donde volver, que le pagaban los padres el alquiler. Y donde todos los días recibía golpes, palazos, bueno, hasta cuchillazo. Y bueno, todo tipo de maltrato del que te puedas imaginar. Me fue apagando poco a poco. También me separó de toda mi familia, mis amigos, mi hija. Con la misma excusa de que nos quería matar a todos. Entonces, el militar es la expareja de ella, que era un supuesto psicópata. Ah, claro que por supuesto era todo mentira. Y bueno... Claro, no, por supuesto, ya sé. Pero también que lo hablan es porque para la audiencia puede creer que eso es verdad. Claro, no, no, no. O sea, ahora cuando llego al final iban a entender una de las cosas. Bueno, yo, entre todo esto, me sentía muy débil. Veía las cosas en cámara lenta. Por supuesto, tenía pérdida de memoria. Me creí enfermo. Creí que mentalmente no estaba hábil ya. Entonces, ella me manipulaba como un títere. Además de que jamás me dejaba dormir. Y bueno, creemos que me drogaba porque muchas de las cosas que... Hablando hoy por hoy con médicos, el hecho de... Más allá de que toda la manipulación que te hace un psicópata y el daño que te generan el cerebro y el estrés, no necesita drogarte, ¿no? Esto está claro. Lo mismo digo. O sea, es que eso que decís lo remarco siempre. Porque, ¿sabés que yo al principio no lo quería decir? Porque se mezclaba todo. Decir, ah, pero entonces terminó así porque le envenenó la comida. No, 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 no. A ver, no hace falta. Simplemente que es un acto más de perversidad que te droguen o te envenenen la comida. O sea, alcanza con el gaslighting para asesinar a una persona. Exactamente, porque además se genera un daño a nivel biológico. Se genera un daño a nivel biológico que, y con lo que se denomina el rapto emocional del cerebro, perdés la memoria a corto plazo y perdés la capacidad de razonar con claridad. Entonces sos mucho más fácil de manipular. Por supuesto. A eso se le suma la baja autoestima, la indefensión aprendida, creer que uno no vale para nada, te hizo creer que... Imagínate, yo creí que ella estaba enferma de cáncer por mi culpa, que había tenido tantas desgracias, y que el marido la quería matar porque yo había aparecido en su vida, que para mí era, bueno, matame, no sirve para nada. Si yo te enfermé de muerte, ¿para qué estoy vivo? Lo único que me mantenía en pie era que quería recuperar a mi hija, que decía, ya algún día voy a volver y voy a recuperar a mi hija. Como que uno siempre tiene la esperanza en algún punto, como que tiene la esperanza que todo vuelva a ser como al principio cuando conoció a ese supuesto ángel, que todo va a volver a ser color de rosas, como se dice. Pero bueno, jamás eso pasaba. Finalmente... Amiró, una pregunta, perdón, antes de... No, por favor. ¿Tu hija no es con ella, verdad? No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Al menos mal. Una hija que tenías antes de conocerla. Claro, tenía antes... Yo me había separado ahora... Había, no sé, 10 meses más o menos de tiempo cuando la conocí a ella, y mi hijita amada, que estaba todos los días conmigo, estaba un día con la madre, un día conmigo, y bueno, me separé porque no podíamos mantener esa relación, pero estaba todo bien, digamos. O sea, tenía una vida normal, digamos, de padres separados, pero normal, feliz. Yo, la verdad que estaba bárbaro, trabajando en el Congreso de la Nación, en la legislatura porteña, con Fernando Pino Solanas, que hace poquito falleció el director. Estaba trabajando en sus películas, estaba haciendo mis cortos, estaba por presentar un largometraje para concursar al Inca, que había terminado. No sé, estaba bárbaro. Esa es la realidad. Bueno, claro, por eso te atrapó, porque estabas bárbaro. Claro, estaba un poco triste por el hecho de haberme separado de mi mujer y no poder tener una familia para mi hija como consolidada, como a uno le gustaría. Pero, bueno, nada, estaba bien, digamos. Y para retomar, digamos, la historia, al final de todo, después de cinco años de estas manipulaciones y maltratos, que yo ya estaba piel y huesos y trabajando, trabajando, limpiando autos en la calle, nada, me mandó, como que me descartó a media. Ella me dijo, volvé a Buenos Aires, que tu familia consigue un trabajo allá y cuando pueda me vuelvo con vos, como con esa mentira, ¿no? Y me descartó. Se ve que ella tenía otra víctima y se ve que ella vio que yo no daba más que en mi cuerpo era Pili. Pili, o sea, realmente, cuando llegué a casa me veían las costillas. Entonces, bueno, acá, ya lejos de ella y su influencia, si bien trataba de lavarme el cerebro todos los días por teléfono y seguir generándome culpa, ya no me podía drogar más, se ve y ya no me podía seguir manipulando mentalmente tan fuertemente y aquellas banderas rojas, esas cosas que uno dice, pero esto no me cierra, esto no me cierra, pero no te podés dar cuenta porque te tienen idiotizado y drogado y estúpido y maltratado, perdón la expresión, empecé como a despertarme de a poquito, ¿no? Se ve que la contención de mi familia, el amor, el estar lejos, el contacto casi cero de alguna manera por no tenerla todo el día encima y empecé a juntar una sospecha, otra sospecha, otra sospecha, le pedí hablar con su médico una vez más, el del cáncer no me dejó y como que me fui despabilando, fue como de a poco y de golpe. Despertarse de una anestesia. Exactamente, es como despertarse de una anestesia y de golpe, tum, 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 todas las fichas empezaron a caer y me acordé, entre otras cosas, ¿no? Que cuando estábamos escapando porque el supuesto psicópata de su marido nos quería matar, se estrenó, esta productora importantísima de Argentina, se estrenó, estrenó la serie y en el estreno yo lo escucho al pasar que dice Bienvenidos al Arca de Noa y yo el guión que había escrito era Bienvenidos al Arca de Noa el que había escrito para presentar, ¿no? Él no te puede hablar. Y me quedó, claro, y me quedó picando eso pero en el momento, imagínate, escapando y ella me decía no, que me hace mal, no quiero, no quería ni hablar y a mí que me iba a importar hablar si nos estaban persiguiendo de muerte si ella tenía, todos los días se revolcaba en el piso con convulsiones, nada, ella me dijo no quiero hablar del tema, me hace mal, por supuesto, a mí me importaba. Entonces, pero ahora fui a buscar internet y dije, a ver, ¿qué era esto? Y cuando veo la serie que se llama Aliados, ¿qué es lo que pasa? Veo que me habían plagiado completamente pero no era el Arca de Noa, era un guión que yo había escrito durante 12 años que también lo había dejado en el canal con sello y teo, tengo el sello, esto está en el juicio penal, lo empezamos y está en este momento cursando que también lo había dejado en el canal un año antes de conocerla a ella. ¿Pero esto lo hizo ella? Yo no lo puedo asegurar eso. Yo eso no lo puedo asegurar, yo lo que te cuento es lo que pasó, se me presentó esta mujer angelical, me dijo, escribí para esta productora, Cris Morena, me dijo, escribí para Cris Morena, me desaparecen durante 5 años, casi me llevan a la muerte y cuando vuelvo encuentro mi guión, pero era mi guión que estaba, que había escrito durante 12 años, el que estaba por presentar para concursar al Inca. Ramiro, no es que vos no lo puedas asegurar, si a esto cae de maduro, lo que pasa es que uno no puede probarlo. Claro, yo no puedo, yo hay cosas que no puedo, en las cuales no puedo, digamos, hablar, digamos, porque claramente tendría que tener todas las pruebas y si las tuviera tampoco lo puedo decir. Entonces, esto es lo que pasó, estos son los hechos y bueno, ahora estamos en juicio penal contra Cris Morena porque obviamente tengo todas las pruebas, mi guión yo lo venía escribiendo desde que tenía 20 años aproximadamente, se usó en universidades, en la Universidad de Cine, el SICA, Sindicato de Cine, para hacer cursos de producción, se usó en un montón de lados, estuvo mi guión y tengo todas las pruebas y apareció en el 2014 estrenado como si fuera aliado. Entonces, bueno, nada, la justicia está un poco lenta por el tema del COVID, pero ya está en curso. Pero eso es un tema que ojalá que llegue a buen puerto y que lo puedas ganar porque bueno, obviamente, sí, demora, pero estás en todo tu derecho y además cae de maduro, que seguramente que fue así. El tema es esto, de decir siempre la impunidad y estos actos que uno no tiene manera por ahí de... No quiero meterte mucho en el tema porque sé que cuando uno está en juicio ni debería hablar, pero nada, te deseo lo mejor en ese aspecto y espero que lo puedas resolver. ¿Vos a la perversa la denunciaste? ¿Tenés alguna causa penal con ella? Todavía no, todavía no, porque tuve que enfrentar, estoy con el juicio, no juicio, estoy haciendo todo en la justicia para poder ver a mi hija, para que se le explique a través de psicólogos qué es lo que pasó, porque no se le puede decir me raptó una psicópata, es muy chica. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo y con el tema de COVID va todo muy lento, la madre de mi hija todavía no entiende, o sea, no entiende qué es lo que viví, le mandé los videos, las entrevistas, las explicaciones y es como que no le termina de cerrar, como le pasa a la mayoría de la gente que no sabe del tema. ¿No le pasó? Claro, no le pasó y bueno, estamos ahí en rotativas hablando, qué sé yo, espero que este año ya la pueda ver, esa es la realidad, yo estoy presentando. ¿Cuánto hace que cortaste esta relación tóxica? No, ya van a ser casi con la psicópata como, creo que cuatro años, yo con la fecha soy malísimo, creo que yo volví acá, bueno, bastante. Sí, lo que me acuerdo que, porque fue como que volviera a nacer, mi hermano me mandó el pasaje para volver de Córdoba, creo que fue 15 de noviembre de 2016 que tomé el micro para de vuelta, eso me, yo no sé nunca fecha ni la de cumpleaños, pero esa creo que no me la olvido, si no me equivoco no me la olvido. ¿Eso te la acordás? Sí, porque fue el renacer. Un mes, un mes después de esa fecha que dijiste, yo conocí al perverso. Ah, mirá, también son fechas que uno recuerda porque, cómo olvidar, ¿no? Claro, es que yo no sé ni los cumpleaños, yo no le presto atención a esas cosas, pero no sé, me quedó porque era el pasaje, porque volví, porque ese día comí en paz en el micro, comí sin que nadie me esté hostigando, por, no sé, millones de cosas, se ve que en algún punto mi alma entuía que ya era libre, que ya iba a ser libre. Esa sensación que decís, que la transmitís, o sea, yo la vuelvo a, pasa por mi mente otra vez porque fue así, digo, esa sensación de alivio que el cuerpo, el cuerpo nos expresa eso, ¿no? Es decir, nos liberamos, no lo sabíamos todavía, pero el cuerpo ya lo manifestaba así, ¿no? porque es como que cae toda esa tensión, ese padecer, realmente es, mirá, es como paradójico, contradictorio decir, nos descarta, en realidad es mejor que nos haya descartado, pero la liberación que sentimos en este momento sin saber, porque nosotros creemos que nada, que fuimos, dejadas, nos sentimos abandonadas, nos sentimos, pero en realidad uno cuando empieza a entender esto se da cuenta de que lo que recuperó en realidad fue la libertad y que tuvimos presos cautivos en una relación donde fuimos rehenes, ¿no? De tanto tiempo de sometimiento y de manipulación. Exactamente, y yo ahí todavía obviamente no sabía, no me había despertado, pero ya sentía una paz y el día que me enteré, el día que me cayeron todas las fichas juntas de ese despertar de golpe que fue a los más o menos dos, tres meses que volví, fue la paz total, la alegría de decir gracias a Dios, o sea, de decir, la psicópata era ella, no el ex marido, de hecho, después hablé con el ex marido, me contó que él le hizo lo mismo y al anterior también le hizo, el ex marido tampoco ve al hijo, así como yo todavía no veo a mi hija, la mayoría tampoco ve al hijo. Y ella está libre como si nada pasara, me imagino. Claro, ¿no? Y anda haciendo de la suya y seguramente debe tener varias víctimas más y anda con las mismas mentiras y diciendo que pertenece acá y allá y bueno, pobre gente. Entonces, la realidad es que, bueno, nada, veremos qué es lo que sucede. Yo por ahora, la verdad que tengo mucho con el tema de recuperar a mi hija, el juicio penal contra Cris Morena por el tema del plagio y no empecé nada porque además estos perversos saben que hacen todo dentro de cuatro paredes y... Por supuesto, uno dice denunciar pero en realidad, ¿sabés qué pasa, Ramiro? Que la justicia desconoce esto que estamos contando. O sea, primero habría que educar a quienes nos van a a representar, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo viví en la justicia, o sea, el desconocimiento, la ignorancia de los jueces sobre este tema es abismal. Exactamente. Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar de raíz. La violencia tiene que dejar de pensarse como un golpe o un grito. Se tiene que conocer en profundidad esta violencia perversa, silenciosa, subterránea. Se tiene que conocer cómo se manifiesta y se tiene que considerar a la violencia emocional si queremos erradicar la violencia de género. Entonces, yo creo que primero hay que educar más allá de concientizar sobre esto que es nuestro trabajo, digamos, que así nos sale, ¿no? Creo que es nuestro deber moral comentar y difundir sobre este abuso y quien quiere oír que oiga y ojalá que oigan los que realmente tengan que oír quienes estén padeciendo y puedan despertar a través de ciertas palabras, de ciertas entrevistas, dichos, notas, lo que sea, que se topen con algo de lo que todos nosotros hacemos, somos una gran red internacional, ¿no? Estamos haciendo para que puedan despertar muchas luces, pero esto, ¿no? Digo, ¿cuánto hay para aprender? Porque si no, ¿de qué manera la justicia va a ser justa con esto si en realidad los que quedamos como psicópatas somos quienes vamos a denunciar? Porque los psicópatas o las psicópatas muy hábilmente guardan nuestras, esas pruebas, nuestra ira, ¿no? Nuestros gritos, nuestra violencia si se quiere, porque en realidad todo lo que ellos hacen es provocarnos para llevarnos a ese estado de locura, a esa ira y ponernos de manifiesto delante de la gente para que vean cómo somos nosotros, que en realidad no somos eso, es un juego perverso y es muy difícil si uno no sabe de lo que estamos hablando, si uno no se informa de lo que es la psicopatía y de que estos perversos están al lado nuestro, pero en todas partes, o sea, no es que nos pasó a nosotros casualmente porque sí y pasa esporádicamente. una de cada tres mujeres o varones está sufriendo este tipo de violencia o algún momento de su vida lo va a padecer porque los psicopatas están en todos los ámbitos, simplemente que no nos damos cuenta con estos seres encantadores. Entonces, esto, ¿no? ¿Por dónde podemos, qué podemos hacer, Ramiro? Y ahora ya te hablo para que salgas un poco de tu historia porque vos has escrito un libro que ahora nos vas a comentar y esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, yo impulsé la ley Gaslighting de la cual hablábamos hace un rato también, digo, pero a ver, ¿qué podemos hacer, aportar para que esto realmente cambie y se empiece con una educación de lo que estamos hablando, educación emocional en los colegios, educación sobre la psicopatía para que el chico sepa que todos estos comportamientos son actos perversos y puedan detectar estas señales porque están. Si algo dan los psicópatas son señales. Simplemente es que nosotros como estamos bajo esa anestesia, yo al Gaslighting le llamo un estado de sedación donde nosotros nos encontramos en ese estado de indefensión que por más que nos demos cuenta de ciertos actos no podemos reaccionar, es como que estás en una sala de operación, le dieron una anestesia y vos ves al médico, siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo lo refiero y lo puedo expresar de esa manera el Gaslighting, el lavado de cerebro, decir yo veo que el médico está ahí que me va a operar y si yo me quiero escapar del quirófano no puedo porque ya fui anestesiada, ya estoy bajo esa cosa de esa niebla mental que no me permite escapar del lugar, esto es igual, esto es igual, o sea nosotros nos encontramos en un estado de indefensión del cual no podemos escapar, entonces por eso y por qué te quedaste no es que nos quedamos, ya nos asesinaron psíquicamente, ¿no? con estas técnicas de lavado de cerebro, crueles, cruentas, en un principio y después es dejar que la víctima se muera sola o como bien lo dijiste al principio se vaya apagando como una luz, ¿no? hasta terminar muerta o se suicide o enferme, en el mejor de los casos enferme, pero esto del suicidio de la víctima es el triunfo de ellos, ¿no? Exactamente, mirá, a ver, como para ir por, primero, como vos me preguntaste qué se puede hacer, obviamente ojalá tuviera la respuesta exacta, pero creo que entre todos los supervivientes y todas las personas que sufrimos esto llegamos al mismo acuerdo de que hay que hacer lo que vos ya estás haciendo que es generar la ley, generar conciencia, hablar y generar la ley. ¿Por qué? Porque los peritos, los peritos psicólogos necesitan de una ley de conocimiento científico para poder aplicarlo y necesitamos que esta información, como decís vos, vaya a las escuelas, a las universidades. El otro día me hablaba un psicólogo de Chile diciendo yo me acabo de recibir y no sé nada de psicopatía integrado, lo tengo que estudiar por las redes y esto ya no es que los jueces ya se pueden desconocer o si bien lo desconocen ya está explotando en las redes y sabemos muy bien que la base científica de la investigación es las víctimas, es el atacante y el victimario y la víctima y hay sobrada cantidad de testimonios en las redes, hay miles de personas, cientos de miles de personas que están sufriendo esto, entonces hay más que pruebas suficientes para que las justicias y herramientas ya tome cartas en el asunto, están los científicos, está Robert Kerr que hace 40 años está estudiando el tema y hay muchos más, Robert Kerr por decir como el más reconocido número uno que a nivel mundial, ¿no? Sí, por supuesto, el referente número uno. El referente número uno. vos viste, Ramiro, que en ningún programa de televisión, mirá que uno a veces ve en las noticias todos los días, ¿no? asesinatos o maltratos y demás y nadie se atreve a decir es un psicópata o es un perverso narcisista porque parece que ese diagnóstico como lo he escuchado decir en televisión lo tiene que dar un médico y nada más lejos de la realidad. O sea, llamemos las cosas por su nombre, les cuesta, tienen miedo de hablar de este tema. Claro, mirá. Casillar a alguien y te dicen, no, pero ¿cómo podés vos decir que esta persona es un psicópata? Eso lo tiene que decir un no sé quién y no, ese no sé quién somos quienes lo pudimos saber más allá de haberlo estudiado luego, pero nosotros lo padecimos, entonces podemos describirlo desde nuestra experiencia. Pero digo, ¿no te parece que está eso también, ese tabú, ese miedo a decir, no, pero ¿cómo podés diagnosticar a una persona diciendo él es un perverso narcisista en un estado puro? Sí, como si fuera un pecado mortal. Sí, hay que empezar a decir las cosas por su nombre, esto es un perverso narcisista, esto que describiste vos, lo que has contado seguramente todo en tu libro, como lo he hecho yo y como lo han hecho tantas personas, esto es la descripción de lo que es un perverso narcisista, esta es la violencia a la que no se ve y la que te lleva a la muerte de la misma forma, pero si un golpe uno dice, bueno, no me pegó, no sé qué, me puedo ir. Esto, ningún golpe empieza si antes a la persona no se le hizo esta violencia silenciosa, estás de acuerdo, ¿no? Que todo acto de violencia comienza por esta violencia perversa, por el gaslighting, por... Yo creo que puede empezar por todos lados, pero por supuesto no se tiene conciencia de la parte invisible. Primero me quiero corregir, me quiero corregir en una cosa que es que yo, el primero que, porque, yo decía, me desperté cuando la descubrí, ¿no? Y descubrí la mentira. La segunda, el segundo gran despertar fue cuando conocí al licenciado Víctor Schiaparelli que fue el primero que me habló de psicópatas integrados. Yo hasta ese momento sentía paz y felicidad porque me había sacado un monstruo de encima, me había dado cuenta que era un ser malvado, pero no sabía que era un psicópata encubierto por definición, un psicópata integrado realmente. el licenciado Víctor Schiaparelli, que fue el primero que me hizo una entrevista y tomó mi caso en vivo, él fue el primero y que lo llama y dijo, estos son y es el que dice en la tele, no los nombran, hablan de asesinatos, hablan, pero nadie dice psicópata integrado, psicópata encubierto. Exactamente. No se usa. Entonces, eso lo quiero reivindicar porque él fue el primero que me lo dijo. Y segundo, Un gran saludo a Víctor, lo he tenido en el programa, ha colaborado con nuestra ONG y para mí es uno de los pocos psicólogos que conozco que conocen del tema. Sí. Esto, como bien dijiste recién que alguien se recibió, pero esto no te lo enseñan en la facultad. Por eso, de hecho, conocemos muchas psicólogas y psicólogos que han padecido o sea que les ha pasado y quiero decir con esto que no tiene nada que ver primero la profesión que tengas, o sea, han sido víctimas de perversos sin poder darse cuenta siendo psicólogos, por ejemplo. Pero más allá de eso, muchos psicólogos erróneamente tratan a la víctima desde esto, ¿no? Desde la paranoia. La revictimizan, o sea que tampoco se puede hacer terapia con cualquier psicólogo. Claro, de la codependencia. No todos conocen de lo que estamos hablando y Víctor, para mí, es uno de los, no conozco muchos. Sí, a mí me tocó una psicóloga también especialista como vos decís que te tocó Víctor y gracias a ella fue que me dijo mira María, esto es un perverso narcisista en estado puro. ahí empecé a despertar también. Tuvimos la suerte, Ramiro, de dar con personas profesionales idóneos en la materia, pero no hay mucho y esto hay que recalcarlo y esto, de que no siempre la terapia es buena si no estás con un profesional adecuado y experto en este tema. Exactamente y después de diagnóstico o no diagnóstico ahí, mirá, no, ahí ya diría no me interesa el diagnóstico o no diagnóstico el diagnóstico es mirá a esa chica que está muerta entonces vos podés creer lo que quieras podés pensar lo que quieras pero la realidad es que están matando chicas y hombres todos los días chicas, hombres, niños, ancianos, todos los animales todos los días y la mayoría de los casos o en un porcentaje importante son psicópatas encubiertos Totalmente El resto puede ser un mal golpe un tipo violento que vino drogado o bebido o lo que sea o una mujer violenta y le pegó y se cayó y se desnucó no era intención matarlo pero bueno le pegó y la mató está muy mal que le pegue y por supuesto que la mate pero esos son casos aparte que por ahí o tienen un y yo no soy psicólogo obviamente pero más o menos de lo que investigué y me han explicado es podés tener un problema mental podés tener alguna enfermedad mental venir drogado un brote psicótico pero en realidad la mayoría como bien lo dijiste no nos vayamos del tema uno no puede creer que un psicópata asesine y los psicópatas asesinan todos los días se creen que solamente son los asesinos en series de las películas y nada más lejos que eso o sea hay que ver la forma y también decir el asesinato no es pegarte un tiro con un revólver el asesinato el arma del perverso es el gaslighting o sea te asesinan psíquicamente y después dejan que la víctima se muera sola entonces esto también es un asesinato y esto también merece una condena ¿se entiende? entonces por eso digo empezar a ponerle nombres claro a las cosas porque los nombres lo tienen simplemente hacerlo conocer y no tener miedo de hablar de este tema yo creo que falta mucha discusión concientización y aprendizaje por supuesto sobre esto en los medios de difusión yo creo que lo que necesitamos es que gente famosa nos ayude hablarle directamente a los jueces y a los peritos psicólogos para que se actualicen por favor para que esto esté como decías vos en las escuelas porque sabemos que los psicópatas también están en la secundaria y a través del bullying genera muchos suicidios de niñas y adolescentes totalmente entonces necesitamos hablarle directo ahora decir jueces por favor algún famoso que tome la posta y publique esto y haga llegarlo a la justicia como se hizo con todo como se hizo con cada cosa porque van a seguir muriendo hombres y mujeres va a seguir habiendo más chicas asesinadas hasta que no se incorpore este tema de los psicópatas integrados totalmente Ramiro tenemos que insistir mucho y acá voy a hacer una mención a Red Faros porque vos sos parte de de esta asociación que para mí ya digo es familia vamos a hacer mucho mucho para que todos juntos podamos trabajar sobre lo que me falta porque no es mía la ley yo quiero que sea ley universal que cada país pueda hacerse eco de esta ley de que el abuso el acoso moral esta violencia perversa sea considerada y que los psicópatas tengan la condena que tienen que tener porque ellos no son enfermos ni están locos yo escucho ramiro en televisión abogados personalidades como pueden ser tan ignorantes es decir ellos también sufrieron ellos son enfermos no son enfermos señores es un trastorno de la personalidad es un trastorno estructural ellos son totalmente conscientes de lo que hacen lo que no tienen es conciencia moral entonces son seres totalmente amorales son perversos y merecen estar condenados merecen una condena firme que acá no existe pero en ningún país por lo que hablo y tenemos que luchar por esto tenemos que unirnos todos Ramiro y te lo digo acá en vivo hagamos algo para que esta ley gaslighting sea ley sea ley tenemos que hacer que esa ley salga en algún momento por favor les pido ayuda a todos ustedes que se que trabajan intensamente y quiero hacerlos partícipe de este proyecto que estoy llevando adelante exactamente si así va a ser lo vamos a apoyar y lo estamos apoyando y de hecho yo ya entré firmé y es espectacular hay que hacerlo y hay que apoyar y bueno ahora vamos a ir por buscar a ver quienes son los famosos que nos pueden apoyar y esto también y habría que unirnos con infancias compartidas ok que ellos esto indirectamente la justicia ya sabe por ejemplo con el tema de la alineación parental eso es un lavado de cerebro a los niños inclinación a los niños de lavado cerebro que también lo usan los psicópatas a su favor por supuesto las herramientas legales que aparecen siempre los psicópatas la van a tratar de usar a su favor ellos son especialistas en eso en encontrar laguna del derecho o lugares donde pueden tratar de virar la justicia y volverla injusta por decirlo de alguna manera totalmente totalmente estoy de acuerdo con vos yo no quiero terminar la nota sin que me hables de tu libro y te voy a tener que agradecer a todo el mundo pero este pero que iba a decirte perdón el libro sobreviviendo a una psicópata sobreviviendo a una psicópata qué lindo libro lo tengo frente de mí no al libro sino a la portada del libro que se ve muy lindo te tengo que felicitar contame un poquito acerca del libro bueno primero la portada diseñada por Alicia Cucurulo de Dacap Studio una diseñadora mágica como la describo yo porque es impresionante espectacular lo que toca hace magia con lo que toca es Dacap Studio segundo bueno el libro nada cuenta mi historia y en el libro van a poder ver bueno todos los tipos de técnicas perversas aplicadas por una psicópata encubierta o integrada lo van a ver ahí reflejado es todo lo que viví desde que la conocí hasta que me desperté y me di cuenta que había sido usado y desaparecido ¿no? y comienzo con todo el juicio penal y todo el tema por el tema del plagio y bueno ahora llega la segunda parte que es recuperar a mi hija o sea por dos cosas escribí el libro primero porque cada vez que prendía la tele y veía una chica menos o un hombre menos dije yo no puedo tener esta información saberlo después de que aprendí lo que es un psicópata integrado haber vivido y no escribirlo porque yo sé que va a salvar vidas yo sé que yo dije si Dios me salvó así como tu historia como la historia de cada como cada persona que hace un posteo como Red Faro con lo que hace cada posteo ayuda a despertar a alguien y salva una vida entonces dije Dios gracias no lo quería escribir pero dije me sentí por una cuestión moral porque yo estoy vivo y me da culpa ver que muere una chica y yo no hablo entonces por eso tu programa que te lo agradezco y agradezco la entrevista y por eso agradezco a cada uno que apoya y que dice porque es la fuerza que nos dan entonces el libro es eso es el grito de justicia es gritar por los que se murieron y nadie escuchó el grito es porque tomemos conciencia porque van a seguir matando chicas y chicos y hombres y niños y perdón que me voy por las ramas por ahí me emociono y me voy por las ramas no, es que es eso es el grito de los silenciados de las silenciadas de los silenciados es el grito que nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer Ramiro y esto es mucho y esto es es lo que nos sale lo que nos nace es nuestra esencia o sea a ver yo creo que a todos nos pasa lo mismo o sea escribir un libro la historia cada persona que vivió con un psicópata tiene un libro para escribir y ese libro para escribir es una historia no es nuestra o sea ya nos dejó de pertenecer desde el momento que lo lanzamos al mercado o sea es la historia de miles de personas que se encuentren con ese libro y puedan salvarse porque esto es eso es salvar vidas como bien lo dijiste es que si uno lo quiere imaginar yo cuando comienza el libro digo ojalá nunca hubiera escrito esta historia yo nunca primero que escribo me encanta escribir de metafísica de cualquier cosa menos de estas perversidades ni sabían que existían no era consciente de esta maldad entonces jamás hubiera escrito algo así porque no me gusta y porque no me hubiera dado la mente para llegar a algo tan perverso es como no sé quién me acuerdo qué chica de Red Faros o quién escribió presenté el guión a Netflix y como es y me lo rebotaron porque era poco creíble son todas las historias iguales claro que supera la ficción ampliamente exactamente y así tu libro y así la historia de cada víctima pero qué pasa las que no la cuentan son las chicas que están muertas o los chicos que están muertos exacto por ellos tenemos que velar ese es el mensaje a mí me parece que yo tengo por eso decía al principio que tenemos ese compromiso moral si se quiere podríamos no hacer nada pero nos nace nos nace desde lo más profundo de nuestra alma hacer algo por todos ellos para que no les pase o por lo menos que puedan despertarse están en una relación así y hoy como bien dijiste hay gracias a Dios mucho en las redes ahora yo cada vez que entro encuentro ojalá como siempre digo me hubiese pasado cuando a mí me pasó o sea yo no sabía ni que esto existía pero digo qué bueno que cada vez se hable más del tema y que nosotros incentivemos esto ¿no? poder difundir en forma internacional y masiva lo más que se pueda hablar del tema y sí porque son nuestros seres queridos los que están en peligro y aunque no los conozcamos es gente buena y la realidad es que para mí en definitiva al final se divide todo en eso es la gente que quiere hacer el bien y los que vienen a hacer el mal simplemente es así es así pero el bien siempre gana porque mirá haber sido hoy dijiste no me gusta ser superviviente wow es un honor haber podido ser superviviente bien lo dijiste que muchas quedaron en el camino que muchos se suicidaron que muchos murieron de enfermedades cuyas causas no son la causa sino la consecuencia del abuso psicopático entonces tenemos esta obligación de decir bueno nosotros somos supervivientes porque hemos sobrevivido a hechos en los que otros perdieron la vida entonces que más que hacer y hacer y hacer cada vez más cosas por poder despertar esas almas y que no lleguen a terminar en los peores de los casos con el suicidio o bueno nada o sea poder salvarlas yo creo que siempre el aporte de nuestro granito si bien no creo que se pueda prevenir este tipo de abuso porque hay que empezar desde raíz no sé cómo pero sí salvar vidas que no lleguen a estas cosas decir bueno a ver yo escuché algo y poder despertar a mí me parece que esto sí que la gente en algún momento como te pasó a vos y a mí pueden despertar a tiempo de hecho te pasará todo el tiempo que te agradecen tu testimonio porque se sienten identificados con lo que vos contás mira la verdad que es súper emocionante eso me la paso es como emocionado porque un montón de gente un montón de gente escribe gracias me siento de gracias por ser la voz gracias por esto por lo otro y así como cuando te escucho hablando a vos o sea yo te escucho hablar y es como nada decir gracias Dios es como todos los días vivir emocionado es fuerte la verdad que es fuerte y viviendo de mano más todavía porque no es que a veces los hombres yo creo el otro día conversaba con mi psicóloga y decíamos no sé si no es si es que no hay tantos hombres sino que muchos no se animan porque también está esto ¿no? de la vergüenza y esta valentía de que seas vos la persona que lo cuentes que desnudes tu vida al mundo eso habla de bueno de tu grandeza de tu hombría de bien y de poder decir bueno a todos nos puede pasar entonces que es mejor que también el testimonio de una persona de un hombre ¿no? importante y lo que pasa es que en realidad a ver acá como decís vos el bien siempre triunfa y yo tengo fe en Dios ojalá tuviera toda la fe del mundo ¿no? pero como digamos tengo humildemente fe en Dios y sé que como me enseñaba Nancy una amiga de Perú si Dios conmigo ¿quién contra mí? y si Dios contigo ¿quién contra ti? y bueno me pusieron en esta lucha vamos a luchar este no me da para nada vergüenza decir que me emociono o que lloro ¿cómo no voy a llorar si se ama? no llora el que no ama exactamente nos aflora la empatía de eso se trata Ramiro mira yo creo que vale la pena que en otro momento estés en el programa no sé qué pasó con la conexión la verdad que no sé yo tampoco estábamos es una pena es una pena porque otra otra hubiese sido la entrevista ¿no? sí así que te invito acá públicamente para cuando quieras estar nuevamente en mi programa por favor sí, sí la verdad que me da mucha lástima también intentamos hasta último momento con Pablo por un lado por el otro y por WhatsApp no se podía y bueno arreglamos para otra vez porque me encantaría me encantó la entrevista y te agradezco corazón antes de que termine si puedo agradecer a toda la gente que tengo que agradecer rapidito vale agradece y nos vamos bueno rápido bueno a Red Faros y a toda la gente que trabajó en el libro Melissa Florencia Sortino bueno Alicia Cucurulo Silvia Priscila Navarrete Olga Fernández Tasco bueno toda mi familia amigos Liliana Tarfa y Verónica Herrera así rapidito gracias Ramiro gracias a vos un placer tenerte igualmente te mando un gracias enorme por tu valentía por todo lo que estás haciendo que tu libro va a ser un éxito eso es seguro así que lo mejor para este lanzamiento y bueno pronto tenerte en mi programa muchas gracias gracias a vos de corazón un beso enorme bueno nos despedimos con este testimonio tan valioso de Ramiro y nada espero que sepan disculpar los inconvenientes porque lo estamos haciendo desde casa por la pandemia por cuidarnos y a veces las cosas no salen como queremos así que bueno lo importante es que el mensaje le llegue de eso se trata y recordá a ti te hablo no dejes que nadie apague tu luz nos despedimos hasta el próximo miércoles si Dios quiere llegamos al final del programa del día de hoy gracias por acompañarnos por acompañarme y por animarte a ser y a ser por vos por nosotras Gaslight que las palabras nos salven ¡Gracias! ¡Gracias!